Autores en cuarentena Octubre Carolina Bello Tintinean las campanas de la puerta Oleg Stanislav se asoma desde la trastienda y comprueba que es Rudy Así que afloja los hombros, lo saluda y vuelve a los quehaceres Cierra en 5 minutos, haz como que buscas Claro, Rudy recuerda los estantes Antigüedades que ni siquiera se perciben como tales en este fragmento de tiempo y espacio Que los libros de historia llamarán Guerra Fría Los amigos Rudy y Stanislav solo saben que la guerra real pasó hace poco Y que los países hasta recién aliados ahora comienzan una pugna que durará décadas Entre una pila de papeles Rudy encuentra un recorte del diario Pravda Es de 1932 y habla de Lady Macbeth Todos los soviéticos supieron del incidente Seducido por el éxito de la obra que el joven y prometedor compositor Dmitry Jotakovich había estrenado en del ingrado Stalin se apareció en el teatro a comprobar aquella puesta en escena Uno, dos, tres, similares a los golpes espaciados de un cincel Así dice que fueron los pasos sobre el hall del teatro cuando Stalin entró Como el agua en la Biblia se abrió el silencio para que pasara el presidente del consejo de ministros Esa noche sería el fin de la ascendente carrera del joven Dmitry Quien quiso contribuir al arte socialista con una obra protagonizada por una mujer que asesinaba a su opresor Y se enamoraba de alguien que no era su esposo Según se comentaba, a Stalin solían gustarle las balas y los argumentos de armas tomar Pero tenía particular aprehensión por las escenas de sexo o de besos prolongados Hay quienes dicen que admiraba el estilo de John Wayne Pero lo que vio aquella noche en esta Lady Macbeth de Leningrado Lo enfureció tanto que la tinta salpicó los titulares del diario Pravda al día siguiente Con manifiestos en contra de la obra Comenzaba el periodo sordo de la Unión Soviética Con prohibiciones a toda aquella manifestación artística que, según Stalin Fuera contralia al ideal moral del partido La misma suerte que la ópera de Jotakovich Corrieron ritmos musicales que, para ese entonces Eran parte de la vida de cualquier soviético Porque con la Alianza de los Países a la Segunda Guerra Todos sabían lo que era una base de jazz O bailar foxtrot a los ballroom de la Siberia El rock and roll que empezaba a despuntar a fuerza de una estética lejana a la austeridad reinante Era escuchado por muchos jóvenes que ya remangaban sus camisas Para guardar en los dobladillos los atados de cigarro como un puñado de rebeldes con causa De un momento a otro, esos géneros comenzaron a engrosar la lista de artes proscripto Pero en 1946, un polaco llamado Oleg Staliznav llegaba a Leningrado con una Telefunken Recorder en su valija Se trataba de una máquina de grabación a la que los periodistas de guerra solían plasmar sus reportes El arribo del aparato a la Unión Soviética Marcaría para siempre las formas de hacer y reproducir música a la clandestinidad Pero eso no lo advirtieron los gendarmes ni los empleados fronterizos Una vez instalado en Leningrado Stanislav abrió un comercio de antigüedades Y a la trastienda acomodó su máquina de grabar El dispositivo funcionaba como un gramófono Que, en vez de púa, tenía una punta afilada que permitía imprimir el sonido Mientras forjaba los surcos en el plástico No tardaron los visitantes en descubrir el tesoro de la tienda de antigüedades Por lo que llevaban sus propios plásticos para imprimir en ellos sus voces a modo de souvenir Eso sucedía durante el día De noche, cuando el silencio de Leningrado se volvía el de un mausoleo cubierto de hielo Stanislav se encerraba a la trastienda como un inventor loco Y grababa allí sus propios discos Como el bailarín de una cajita musical Su figura aparecía refractada a los espejos de su escondite Mientras volvían a flotar en el aire las melodías del rock and roll o del tango Ahora sí, disculpa ¿Quieres verlos ahora? A ver si sirven, vengo del hospital Por supuesto, apaga la luz y ven conmigo El local quedó a oscuras Desde afuera podía verse el cartel de cerrado balanceándose apenas sobre el vidrio Atrás, en la trastienda Rudy abría el bolso que esa misma tarde había sacado del hospital Tengo una amiga en rayos Se llama Lesia y está dispuesto a guardarme más cada vez que los precisemos Dijo Rudy Stanislav se apresuró a abrir el bolso En él encontró más de 20 radiografías Tomó una y la miró tras luz Parecían ser costillas Ahí, ahora en sus manos Mientras escrutaba la calidad del material La representación del pecho de alguien aparecía nítida delante de la bombita eléctrica Si esto llega a servir No sabes lo que podemos hacer ¿Lo dices en serio? A mí me parece increíble Sí Alcánzame ese disco, por favor Rudy se apresuró al aparador De una pila de discos de vinilo Tomó uno de Bill Halley y sus cometas Y se lo alcanzó a su compañero Stanislav dispuso el disco sobre una hoja lo suficientemente grande Como para trazar sobre ella el perímetro de vinilo que deniñó con un lápiz Un lápiz de punta gruesa Con meticulosidad y ansias Una vez dibujada la circunferencia La recortó y la dispuso sobre la placa de rayos X Que aguardaba en una mesa contigua Con la punta de un cuchillo afilado Volvió el círculo de papel sobre la radiografía ¿Ves? Tenemos un círculo perfecto Y hasta parece respirar Dame tu cigarrillo Rudy se quitó el armado de los labios y lo entregó Stanislav levantó el círculo nuevamente Y volvió a mirarlo a trasluz Esta vez para perforar su centro con la brasa del cigarro de Rudy El plástico del centro se derritió en segundos Alcanzó solo un soplo delicado para frenar la combustión Aquí está Tenemos un disco hueso Y haremos música de huesos Rudy tomó el círculo No podía creerlo Stanislav preparó su máquina Aquel gran mófono invertido Comenzaba a grabar el primer disco de la historia del mundo Sobre una palaca de rayos X Era tan bueno el material Que la púa marcaba con claridad los surcos Lo que simplificaba el proceso Mediante el cual la música se vuelve palpable Y por lo tanto audible Como asustados por su propio invento Ambos amigos se alejaron de aquel objeto que giraba hipnótico Y redibujaba el esternón de algún ser humano Del que ahora emergía música Parecía magia Aunque era ciencia Ninguno de los dos sabía con certeza que estaban haciendo historia Tampoco sabían que Aunque no estuviesen fabricando música para atentar contra los ideales del partido Sino porque amaban tanto las canciones Que no podían concebir un mundo mudo Tarde o temprano serían encerrados en los campos de trabajo Conocidos como gulag Para ello faltaba poco Todavía tendrían que transcurrir noches largas Entre vodka y cigarrillos Viendo el tiempo pasar entre las costillas Los fémures O las clavículas musicales de la historia Las generaciones futuras hablarían de ellos De cómo en todos los tiempos y espacio Siempre que hubo prohibiciones vitales A alguien se le ocurrió la manera de burlar la imposición En el mercado negro Podían conseguirse los discos huesos a precios accesibles Que acercaban la música en cápsulas de dicha A sus verdaderos amantes Octubre Carolina Bello Leer es un acto de resistencia